Mala, 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 de tu cuenta, mala, 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 mala. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Lizeth Rodríguez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Infieles. Ya estamos por terminar el año y por iniciar, terminar, no lo sé. Esta misión jamás se va a detener porque no importa la festividad, no importa el mes, no importa el año. Los infieles se siguen reproduciendo como por esporas. Pero aquí estamos nosotros para acabar con todos esos malditos infieles. Suscríbanse a este canal y activan la campanita de las notificaciones para que siempre conozcan todos los rostros. Amiguitos, aprovechen, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Oye, qué guapo, pareces una pintura así de Picasso. Todo hermoso también. El bigotito chinito así. Amiga, ¿qué tal? Un gusto. Oye, mucho gusto verte, me dejas tomarme una foto. Pues claro que sí, claro. ¿Y de qué cuadro te lo sacaste, amiga? Ya te descubrí. ¿Y cómo que mami paga? A ver, sí, siéntame. No entendí, ¿qué significa? O sea, ella es tu sugar. ¿Qué ha hecho? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gusta como suena, muy anamónico. Hace algo así con el canterito. Yo quiero uno. Es de mis hijos. ¡Salud! Para que no digan que no brindan con ustedes. Oigan, ¿y qué andan haciendo? ¿Andan festejando? ¿Cuánto llevan de relación? ¿A mi daily? ¿Qué es? Misael. Misael. Pues venimos. Misael. Es una salida para misas. Pues no equis, pero es una salida que nos quisimos dar porque casi no nos podemos ver. ¿Por qué? Trabajé de día, yo trabajo de noche y es difícil coincidir. ¿Y qué día descansan? ¿Qué es descanso? Pues él casi nunca descansa porque trabaja mucho, la verdad. ¿A qué te dedicas? Soy animador en un restaurante en la noche. Animo, anfitrión, entonces recibo a la gente, a los cumpleaños. Qué miedo, o sea que tienes contacto con muchas chicas, que pierden el control. Y chicos, no, de todo. Que se sacan las teresas. Pues sí, tiene un trabajo algo especial, pero pues es un trabajo. Y pues yo lo apoyo. ¿Cuánto llevan? Pues de conocernos toda la vida. Su mamá y mi mamá se conocen mucho tiempo, amigas. Pero pues ya de novios, cinco años. Después, un año después, nos casamos. Y ya tres años, un bebé hermoso, Alexis. Ay, felicidades. Gracias, gracias. O sea, todavía así como novios los dos. Pues sí, tratamos de... Que no se acabe la flama. Un hijo amarra. Un hijo también sabes que te va a acercar, ¿no? A veces. No voy a decir nada, porque yo hablo y la cago. Oigan, muy bonito y todo, pero les ofrezco cada uno 500 pesos, a cambio de que me dejen corroborar, verificar, que en efecto, lo que tú dices en impresión es verdad. ¿Cómo sería? Pues vas a intentar pasar la prueba de la fidelidad. ¿Crees que puedas pasarla? ¿A qué? Pues yo sí soy fiel y ella también. Ok. Pues ya, ya está. Muy fácil. Pero... Primero todo yo. Primero las damas. Quien ustedes quieran. Piedras, papel o tijeras. Pero vas a leer todo y a él también. Primero las damas, ¿no? Ah, pues yo no tengo inconvenientes. Yo tampoco. A ver. Ay, como que los quiero revisar al mismo tiempo. Qué bárbaro. Vamos a irnos con las fotos que va a ser más fácil. Se juicio. Ok. Entonces, fotografías. Día de muertos. Aquí, ¿por qué tienes sombras en los ojos? ¿Qué? Ah, es personajes de noche que uso para divertir a la gente. A veces me toca decirme personas. Y aquí, en esta fiesta de bruja, ¿con quién estabas? Ah, con amigas. Amigas del trabajo. Ahí vemos. Ok. Y tú, en esta fiesta de día de muertos, ¿con quién estabas? Eh, pues amigas también. O sea, ¿no pasaron estas fechas juntos? Ese es el detalle. O sea, yo trabajo y ella trabaja diferentes horarios y pues a veces no coincidimos en eventos. A veces es difícil. ¿Tú la conoces? Sí, ¿te acuerdas de ella? Candy. ¡Candy! ¡Candy! Nombre de Candy perreo. Y luego las Candy son de lo pure. ¡Ay! Pero desde el trabajo, una cliente a tus amigos. ¿Pero por qué traes la foto ahí de ella? Pues porque hicimos la fiesta, su cumpleaños, se festejó ahí y pues me tomo fotos con ellos. Y aquí fuiste a una boda, ¿de quién? Ah, una sobrina. ¿Tú fuiste? No pude, también trabajé esa vez. Es que ese es el problema. Pero ni siquiera en momentos especiales, la verdad nunca tiene tiempo. A veces es un poquito complicado. Amor, pero es mi trabajo, tú sabes que en eso quedamos. Pero a veces sí me cala. O sea, ¿qué va a pasar cuando ella se ponga ebria, se ponga caliente y tenga ganas de jingueo y el marido no está disponible? O sea, ¿ella entonces qué tiene que hacer? Tiene que... ella misma, tiene que conseguir su... ¿Cuál sería tu resolución ante esta disyuntiva que se está presentando? Espere poquito, ¿le voy a llegar? La verdad, yo la verdad nunca tomo si no está en... De hecho, ahorita estamos tomando... Ajá, entonces sí. Yo en el trabajo también no tomo. Hago como que tomo, pero es el ambiente... Por ejemplo, este hombre ha puesto guapo, coqueto. ¿Quién es? Eh, no sé quién es. ¿Cómo se llama él? ¿Él te acompaña cuando él no está? Ah, no, él es este... Pues es mi instructor de baile, que yo tomo clases de baile. No, él sabe, él sabe que tomo clases de baile. Pero conmigo no quieres bailar. ¿Cuándo? Bueno, yo sé. Pues cuando coincidimos. ¿Nunca ha querido bailar contigo? ¿Bailas mal? Pues le digo y... No, no me conoces hasta que me des bailar. Ah, por favor. A ver. A ver, ponme una canción. ¿Qué género? Todo, todo. No, la verdad sí me gusta bailar mucho. Y cuando le digo bailamos, amor, es de que... Ay, no, soy cansada, tengo que cuidar al niño y pues... Entonces tú bailas este... Yo siempre estoy disponible para ti. Tú eres el que no estás disponible para mí, ¿de acuerdo? ¿Y tú bailas con otra gente? ¿Incluso miras? Sí, es mi trabajo. ¿En tu trabajo bailas con chicas? Sí, sí, chicas y chicos. ¿También conoces? Más chicas que chicos, pero sí, de todo. ¿Y chicas guapas? Pues sí, y jóvenes, pero... ¿Cómo? Hay de todo, hay de todo. ¿Y jóvenes? No entiendo la necesidad de la aclaración de que estén jóvenes. ¿Estás diciendo que mi amiga Abby está vieja? No, 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 la verdad es que la amo tal cual es, pero... En el trabajo hay de todo, ¿sabes? Que va a haber mujeres más jóvenes. No sé, de todos niveles, pero ella para mí... Bueno, yo te puedo decir que yo confío en él. Yo estoy de las personas que hasta no ver algo, o saber algo... De hecho, pues yo nunca agarro su celular, pues a veces también porque lo tiene bloqueado, ¿verdad? Pero, pues yo confío en él, yo confío en él, la verdad. Es el nacimiento de nuestro hijo, ¿sabes? La clave. Yo lo amo, yo lo amo. Sí, de verdad, sí nos amamos. La verdad, yo confío. ¿Aquí qué es? ¿Convivido el trabajo? Sí. Y este guapo chacalón así, hasta el besito en el cuello tiene. Todo eso que ya sabes que te va a dar un... Oye, ¿qué iba a decir? Este... ¿Cómo se llama él? Él se llama Luis. Eh, no lo hubieras mencionado tampoco. Sí, sí te lo había mencionado. No más que tú a veces por estar con el celular... Es el trabajo, tengo que tener las reservaciones. Está guapo, es su cumpleaños. Sí, ¿qué le mereces de cumpleaños? No, pues no le llamamos nada porque fue así de improviso el festejo. ¿Cómo dices que se llaman? Luis. Oye, mira. Ay, tío, fíjate cómo son las cosas, güey. ¿Dónde ves tú? Hey, chismesitos. ¿Se dan cuenta cómo las velas están del lado de ella y no de Luis? Eso quiere decir que hay tanta confianza entre Luis y ella que incluso ella le quitó las velitas a su pastel. Yo no le quité las velas, te lo juro. Porque están de tu lado, Abby. No, yo no le quité las velas. Están de su lado. ¿La ven? Yo no le quité las velas. Se las quitó un compañero o compañera. Y las dejó de tu lado. La verdad, sí, ahí las quitó. Pero eso no dice nada. Ok, ok. Esta estrellita, ¿quién te la pegó? Ah, pues también fue en el trabajo por ser buena trabajadora. ¿Quién te la pegó? Te lo juro. ¿Quién? Te creo, pero ¿quién? Mi jefa. Mi jefa. Mi jefa, te lo juro. Ay, amor. Ni vayas a empezar con celos porque sabes lo que estoy y lo que siento por ti. A mí confío en ti, no confío en los demás. Confío en ti. Y mira cómo posa él ante la cámara de Abby. O sea, ve esta mirada. Es muy coqueta, muy así. Es una mirada de una sonrisa tícara, ¿sí o no? Sí. Como que también tiene mucho que ver el lente de quien te toma la foto para ver qué cara pones. ¿No? Yo también estoy pensando eso. Ay, no sé. ¿Será que hoy va como... Estamos todos en grupo. A todos nos tomaron fotos. Pues, ¿cómo quieres que salgamos todos? O sea, tú también te has tomado fotos con tus compañeras y tus compañeros. No creo que eso signifique algo malo, ¿no? No, pero es trabajo. O sea, yo me tomo fotos con las clientas, con el cliente. ¿Cuál es ella? No tomaste fotos. Una clienta, de hecho, del trabajo. Sacaba su cumpleaños y pues era, pasó muy bien. Pero, ¿cómo que estás? Tú sí estás muy pegadito ahí de ella. Pues es para la foto. Qué loco que sea una fiesta y yo no veo a nadie ahí. No hay nada. En ese momento la recibo ella sola. Sí. Están llegando los invitados. ¿Aquí dónde es, mentiroso? Esto no es en tu trabajo, estoy segura. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Esto parece una casa que arreglaron para la fiesta, güey. No parece un antro, no parece un... ¿Dónde está? Te estoy preguntando quién es. Bueno, a veces también voy al after. Ah, al after. Eso explica muchas cosas. Invitan, pues es parte del trabajo. O sea, en vez de salir de tu trabajo, irte a la casa con tu hijo y conmigo, te vas a un after. Wow. No metas a nuestro hijo. O sea, ¿sabes que lo respeto? Ay, hasta fotito de espalda le tomó cuando andaba posando. Es que estaba muy bonito su escote. A mí no me tomas fotos, pero sí andas tomando fotos por esta parte. No he visto ninguna foto tuya. Ah, pues casi no nos vemos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues es que vas a estar llenas de fotos de mis clientas. O sea, no te espantes. Tú sabes que es tu trabajo. Tengo que entretenerlas. Ah, ¿qué? Oye, si es mi trabajo. No, y por si fuera poco, todavía se tomó fotos con las amigas de la cumpleañera. Pues es que... Oye, pero sí es cierto. Le toma foto a la cumpleañera con sus amigas. Yo entiendo que es tu trabajo. Eso no es un trabajo. Eso no es un trabajo. No, no. Es tu trabajo de lo que hace. Pero no le pagaron. Pero estar tomando de fotos a mujeres que ni conozco yo y que no tienes por qué tener en tu celular. O sea, ni fotos ni quieras. No, no son fotos. No está pasando nada más que eso. Esta foto. ¿Cuál? Pensé que era una selfie de él, pero veo que está con alguien, ¿verdad? ¿Con quién estás aquí? No, no. No sé a qué te refieres. ¿Con quién estás aquí? ¿Con quién estás aquí? Pues no sé quién. Déjame verla. Le estoy preguntando. Hombre, mujer, ¿qué es? Que yo le veo ahí pelo en pecho. Digo, no juzgo, ¿verdad? Pero... ¡Ay, la albercada! Estás con un hombre. Es una albercada. Estás con un... Aquí no veo ninguna alberca, como dice ella. Amor. Estás con un hombre o con una mujer. ¿Quién es? Estoy contigo. Estoy contigo. No, yo te estoy preguntando ahorita de la foto. Pues... Y es un compañero, es un amigo. Es un amigo nada más. Pues estás muy pegadito con él o con ella. No sé. Es como la foto de juego, le agarro nalga, pero es de juego. Yo no soy tu tonta. Yo he confiado en ti. No me parece el trabajo que tienes, pero he confiado en ti. No quiero saber que me estés viendo la cara. Ay, amiga, hablando de... Pero he sido responsable. ¿Y este huacote quién es? ¿Quién es ese? Ah, ese es un amigo. Ah, pues ahí está, igual que mi amigo. Un amigo que canta. Es un amigo, nada. Es un amigo, igual que el que está en la foto es mi amigo. O sea, de mí no puedes confiar porque tú sabes lo que yo soy, lo que yo valgo. Te lo he demostrado, ¿eh? Siempre de mi trabajo a mi casa, ¿eh? Esperándote yo y tu hijo en la casa. Y tiene fotos, ¿sabes qué? De varios actores famosos posando con poca ropa. Y también cantantes. Sentí que estaba revisando el teléfono de los caras de cuenta. Sí, güey, de que puro... Porque este es un cantante, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Quién es? Manuel Turizo. ¿Cómo se llama? Manuel Turizo. ¿Y por qué te ríes? ¿Te gusta? Es tu crush. Saco la lengua, ¿ves? A ver, a ver. ¿Qué te gusta más? Amor, amor. Explícame, por favor. Manuel Turizo. ¿Qué hacen esas fotos ahí, por favor? A ver, a ver, a ver. Estábamos hablando de la chica, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué tienes fotos ahora más de joven? ¿Te gustan los hombres? ¿Qué significa eso? O sea, simplemente por tener una imagen. ¿Qué te gusta? No significa nada. ¿Qué te gusta? Pues una foto. ¿Qué gusta como ellos? No sé. Tranquila. Estábamos hablando de la chica. O sea, ¿por qué vas a hablar de los hombres? Bueno, ahora explícame. ¿Y por qué siempre te quedas en los after? ¿Por qué te tienes que quedar? ¿Quién es él? ¿Me lo enseñas? O sea, ¿qué es eso? Son fotos, ¿no? Sí, pero esas no las tienes que tener tú en tu celular. No significa nada. ¿Cómo que no? No, nada, nada. Porque tú deberías de tener fotos mías. Mías contigo, con tu hijo, ¿eh? De los momentos bonitos y felices. No te lo metas, porque igual yo sé que a lo mejor... ¿Cómo olvidar cuando David Cepeda y William Levy en su artilegio formaron más...? Si es que el niño no es tu hijo. Pues es que no me consta. ¿Qué? Te pido muchas veces la prueba y no ha querido comprobar que sea mío. Fíjate lo que estás diciendo. ¿Qué estás enseñando? Estás dudando de mí. Estoy dudando. Toda la vida te he demostrado lo mucho que te quiero, lo que te amo. Amor, por favor. Tranquila, mira, tranquila. ¿Y ahora pones en duda que mi hijo es tu hijo? Te he pedido la prueba y no quieres... ¿Pero por qué tienes que pedirme una prueba? ¿No confías en mí? Sí confío en ti, pero la verdad no se parece nada en mí. ¿Se tiene que parecer a ti? Amor, ya. Vamos a hablar, Rubín. O sea, me sales con esto y no todavía sigues con lo del niño. Creí que ya se te había olvidado eso, que ya... No sé por qué sacaste eso, o sea, no entiendo. Por favor, tranquila. No sabes lo que me lastima eso y lo que acabas de decir. No sabes cuánto. Amor, amor, tranquila, mira. Mira, lo acepto. Sí, es verdad, te fui infiel, no con hombres, con la... Con la muchacha del cumpleaños, pero una vez no significó nada para mí. Una vez y no significó nada. O sea, mientras yo esperándote en la casa con el niño, tú allá, disfrutando, engañándome... No, 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 no te voy a explicarte bien. Ismael, no... Eso no tiene explicación. Lo único que sé que me fallaste, ¿eh? Solo una vez. No debe haber sido ninguna. Ninguna. Me dejé llevarlo, acepto. Mi familia. Reconozco mi error. Fue un error. Fue un error, uno. Un error. Teníamos años de conocernos, para eso querías que fuera tu esposa. Fue un error. Solo porque es más joven que tú, pero... Fue un error. Un error. O sea que si yo voy y me acuesto con otro, vengo y te digo, ay, perdóname. Fue una vez. ¿Es mi error? ¿Eh? ¿Lo vas a aceptar? Déjame explicarte. Suéltame. Por favor. Por favor, déjame explicarte. No. Perdón. Me engañaste. Una vez. Y no te lo voy a perdonar. Por favor. Suéltame y vete de aquí. No quiero verte. Ey. Déjame, por favor. Déjame. Aquí se acaba todo. Estaba organizando una fiesta para ti, ahora que viene tu cumpleaños. Y así me pagas. Así me pagas. No lo merezco. No, yo no quiero verte. Vete, por favor. No te quiero seguir viendo, ni oyendo, ni nada. Vete de aquí. Perdóname. Vete, por favor. Vete. Vete. No te quiero ver. Y te olvides de tu hijo y de mí. ¿Entendiste? Vete. 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 No quiero nada. No quiero nada. Solo quiero irme. Dígame. Vete. ¿Vete? Sí, gracias. Ay, es muy doloroso cuando, ya saben que la situación se vuelve un poquito desgarradora. Porque, a veces lo vemos divertido en nuestra casa. La realidad es que, en la vida real, todo se siente mucho más denso. Y, obviamente, es horrible creer que conoces a una persona. Confiar tu vida, tu espacio, tu corazón a otra persona. Y pasan años, ¿sabes? Y uno cree tener la certeza de estar con la persona adecuada. En un abrir y cerrar de ojos te das cuenta de que las cosas no son como tú creías. Que no compartes tu cama con la persona que tú pensabas. Y que tu vida, como la conoces, pues ha sido solo una mentira. Es muy doloroso y cuesta, como no tienen idea, sobreponerse a eso. Pero, lo que sí es un hecho es que es cuestión de tiempo para que eso suceda. Y puedas continuar con tu vida y puedas amar y puedas ser feliz en algún punto. Porque, al final del día, pues ella hacía el esfuerzo por el amor que le tenía a él. Pero, a ella le encantaría tener un hombre que esté con ella todos los días. ¿Sí me explico? Entonces, pues también la vida es sabia en ese aspecto, ¿sabes? Nos aleja de las personas que no tienen que estar en nuestra vida. Y yo sé que a lo mejor ella me está odiando en este momento. Y muchas personas deben decir, Deli, ya deja de hacer eso. Mira cómo las personas sufren. Pero, también es un hecho que, en algún momento, ella va a tener la oportunidad de estar con alguien que se la ame. Y de disfrutar y de amar, de verdad. Y eso me tranquiliza. Vamos a continuar. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué atrasciendo? Pero, qué gusto, qué guapos. ¿Están festejando algo? ¿Estoy interrumpiendo un momento? No, 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 no. Para nada, para nada, para nada. Estamos platicando. Qué guapos. Gracias, gracias. ¿Son novios? Sí, sí, sí. Claro que sí. ¿Hace cuánto? Ya tenemos un año y tres meses. Ey, se quieren ganar dinero. Ay, perdón. A ver, a ver. Se quieren ganar dinero. ¿Qué van a hacer de aquí? ¿Cuál es el plan? Bueno, pues ahorita estamos comiendo, estamos platicando. Hablo tranqui, nomás. Tranquis, tranquis. Sí, porque una semana de trabajo estresante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A qué te dedicas o qué? No, no, no. Pues es que es un call center. ¿Es un call center? Ah, ok. Sí, es estar tratando gente todos los días. O sea, gracias. Hablas un montón. ¿Ah, qué? Sí, es como que... Ajá. ¿Y no te pasa que a veces sales trabajar y ya no quieres hablar con ella? No, 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 no. Para nada. Al contrario, no. Yo me tranquilizo con ella. ¿Cómo se llaman? Alejandra. Alejandra, qué bonito nombre. Alfredo. Alfredo. Ah, de amor. Especialmente. Ya sé, claro. Yo me llamo Lisbeth. ¿Y ando buscando parejas fieles? ¿Estos con los indicados? Bueno, una fieles. Aquí hay dos. Una fieles. Aquí estás con los indicados. ¿Qué signos son? Acuario. Libra. ¿Y lo recomendarían a otros, Acuario y Libra, que se relacionen? Pues yo, la verdad, siento que sí. Digo, no sé tú, ¿verdad? Pero yo me siento muy bien. Obvio, sí. Sí, también. ¿Y en qué etapa de sus relaciones están? ¿En qué etapa del amor van? Pues estamos conociendo. Nos estamos conociendo, pero, ¿sabes? Yo sí me siento seguro. ¿Entendés? Yo sí me siento seguro. ¿Qué te hace seguridad? Porque ella es muy honesta. Habla con directo. Habla sinceramente. O sea, la tienes como yo, ¿no? Para que te den ruedas, no que incomoden. Sí, o sea, a veces duele, pero es necesario. Es mejor que andar con cosas. De que te lo guardas y luego ya después quieres decirle. Entonces, me gusta, me gusta eso de ella, la verdad. Yo la veo como, a pesar de que es un poco más chica que yo. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cuánto se lleva? ¿Tiene más abuela? Ella tiene 20 años. ¿Viento? 25. ¡Ah, no más! ¡He empezado ya! Ay, no es tan tanoso. Pues... Bueno, sí, huele a la verdad. Viene a saltar cunas, mi compadre. No, la neta sí. O sea, cada año, quieras o no, 50. Y justo cada cinco años, nuestro pensamiento evoluciona a otra cosa. Da un giro de 180 grados. O sea, de que seguramente lo que tú pensabas a los 15, hay muchas cosas que ahorita dices, güey, ya no. O sea, ¿cómo te pasa? ¿Cómo que pensaba eso? Sí, ¿no? O sea, un amigo siempre me dijo, te vas a repetir de lo que pensabas antes. Claro. Es cierto, ¿eh? Yo ahorita sí me siento así como que, ay, qué tonto pensaba antes. Pero bueno, es parte del proceso del crecimiento, la experiencia y convertirnos en las personas que queremos ser. Exacto. ¿Y ustedes saben qué tipo de personas quieren ser? Sí. Sí. ¿Y saben qué tipo de pareja quieren ser? Sí. Completamente. ¿Si alguno de los dos fuera infiel, les gustaría saberlo? No, pues no. Pues... Que estaría, padre. Porque ya te llevamos mucho tiempo, pues a ver si es cierto que muy bien. Sí, sí, estaría muy interesante ver esa moda es en ella. Yo confío, yo confío en ella. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto llevan? Un año. Ay, bueno. Y tres veces. Ay, bueno, sí, confiado que tiene 20, si hace muchos años es un año. ¿Qué? Pues sí. Ok, pero no perdonarían una infidelidad, ¿verdad? No. No, jamás. No. No, no, no. Yo ya... Sí, te lo haces una vez que no te la dan dos veces. Chica lista, me gusta. ¿Ves? ¿Ves? Por eso me gusta. ¿Qué es lo que te gusta de ella? Que es muy sincera. Marcia. ¿Y a ti qué te gusta de él? En el tiempo que llevo conociéndolo, pues su personalidad y también que es sincero, honesto. Hasta lo que yo sé, sí es así, ¿eh? A ver, vemos ahorita. ¿Qué he hecho? Ah, ¿qué pasa? Caras nuevo. Celulares, no sabemos. Por eso les voy a ofrecer 500 pesos a cada uno, a cambio de que ustedes me muestren sus celulares desbloqueados. ¿Con quién comenzamos? ¿Por qué? Sí, sí, sí. No, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. ¿Quieres comenzar con el mío? Desbloqueado. ¿Ok? ¿Sabes? Es difícil que un hombre acceda a ser el primero que muestra el celular, ¿eh? Vemos y no es como los demás. Vemos. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese Spider-Man y por qué se oculta bajo una máscara? ¿Qué tiene que oculta? Bueno, es un privo, pero tiene como autismo, entonces le gusta mucho Spider-Man y pues dije, hay que tomar una foto. Estoy con Spider-Man. Spider-Man. ¿Te gusta de más? ¿Y entonces quién eres tú? No, ella es una amiga de Tijuana que vino... Otra vez ella. Me hubieras dicho que ni le hablabas. No, 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 pero es que vio la de Tijuana. O sea, no la veo todos los días. ¿Y cuándo has ido a Tijuana? No, no, no. Ella vino de Tijuana. ¿Y por qué no me habías dicho nada? ¿Y dónde estaban? Pero te ves recontento, recensual, regalito, ¿no? Sí, no, es que era el concierto de Patrón Rojo al que te platiqué que iba a ir. ¿Y te fuiste con ella? No, ella vino. Ella llegó. ¿Y por qué no me llevaste? ¿Y te pusiste con la otra? ¿Y te quería ir? Ay, era para que me dijeran. Tampoco me dijiste que ibas a ir con ella. Bueno, no te dije, no te dije, pero pues no es alguien. O sea, tú la invitas a ella, ella dijo no y entonces tú invitaste. Es que yo sí fui y ella me dijo, oye... ¿Por qué me dijiste que había sido con unos amigos? Si no con ella. Es que sí fueron mis amigos, pero también fue ella. ¿Y a ver las cosas con tus amigos? No, no salen ahí. Ay, ¿por qué no? Pues porque ellos... Actualmente yo no veo eso. Ay, tú sabes que los veo todos los días. O sea, yo sí los veo todos los días, a ella no la veo. Pero igual de que una fotito de que hay aquí en el concierto. Pero o sea, tú no fuiste como para estar pendiente de sus historias, de saber que, ah, se fue a ver a Panteón, voy a ver sus historias. Y ver quién es. No, porque todavía subió fotos con ella. O sea, me vale su vida. No subió nada, no subió nada. Oye, ¿quién es ella? Te fuiste al cine con ella, bien padre. Ella es mi mejor amiga. Ella es la que te ha platicado. ¿Cómo se llama? Denise. ¿Y por qué con ella si ibas al cine y a mí no me quieres llevar? Siempre tienes excusas. ¿Por qué quieres ir? ¿Y usted de que no? Que es algo muy tarde del trabajo. Que no te gusta el cine porque te aburre. Te aburre. ¿Oye? No, 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 es que... No, no, ya empezamos mal. No, no, no. Pensé que eras... Güey, guacha, esta puta fue a las 10.52. Lo bueno que salió muy cansado. No, aparte fui con amigos, no nada más con ella. No, 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 no. Se me da su cuenta sola. Ah, no, pero está en un lado. Ay, fiel caso, güey. Es mi mejor amiga. Es mi mejor amiga. Ah, no sé. Pero puras morras. Pero puras mujeres. Pero puras mujeres. El único vato aquí eres tú. Bueno, soy una persona muy sociable. Así me conociste, así que no creo que haya problema. Pero no son tantas mujeres. ¿No tienes amigos o hombres o qué? Ya, pero yo no sabía que te molestara que saliera con tus amigas. Digo, tú sabes que yo siempre he sido muy sociable, que salgo con mucha gente y no salgo con todos, todos los días. ¿Quién es ella? Ella es otra amiga, pero hoy ya tengo mucho que no la veo. ¿Cómo se llama? Eh, Alice. ¿Y por qué ya no la has visto? Pues, digamos que tuvo novio y ya no puso a mí. No, ella sí es fiel como para no verse con sus amigos. No, pues eso ya es cosa de ella. Eso ya es cosa de ella. Deberías de aprender un poquito de ella. ¿Qué? Deberías de aprender un poquito de ella. ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que los amigos no son importantes? ¿Quién es ella? ¿Qué eliminaste la foto? ¿Quién es ella? No, no, no. Tengo otra foto, pero no me gustó esa, por eso la eliminé. ¿Quién es? Ella es una amiga del trabajo. Prácticamente ella fue la que me fue capacitando cuando empecé mi trabajo. ¿Cómo se llama? Gabriela. Mecánico Villa. ¿Quién es? Ah, es un mecánico que me está robando el carro. ¿Mi carro viene? ¿Eso sale de mi papá? Por eso, porque mi carro se descompuso. O sea, me vas a estar criticando. ¿No te habías dicho nada? Me vas a estar criticando con cualquier cosita, hasta con el mecánico me vas a criticar. ¿O qué? O sea, mamita, aplácate, aplácate. ¿Adaír quién es? Mi hermano. ¿Yerifer? Amiga. ¿Otra? ¿Yasmín? Sí, otra amiga. Hombre, tenías que ser. O sea, no puedo tener amigas. Pero no ha salido ni un mendigo guato en tus conversaciones. No, sí, sí, pero yo no paso y estoy preguntando por las mujeres. O sea, una cosa es... Porque pues la hay una amiga es... O sea, yo tengo amigas y amigos. O sea, yo no sé si tú socializas. O sea, yo no te estoy preguntando a ti ni te estoy investigando. ¿Sí me explico? O sea, que no te sorprenda que yo seas una persona sociable. ¿Me entiendes? Entonces, a ver, Fede, tú no tienes amigos. No sales porque no quieres. No sales porque no quieres. No quieres ir al cine. No quieres ir al concierto. ¿Quién es el que no quiere ir al cine? ¿Tú o tú? Ya me hicieron bolas. Pues yo creo que ya viste que yo sigo ir al cine. O más, si no quieren ir juntos. Es que nomás tiene que ser cuando tú quieras. Jerry, ¿quién es? Amigo. Recupérate. ¿Qué te pasó? Me había enfermado. ¿De qué? Me dio temperatura. ¿Tú lo cuidaste? No. ¿Le llevaste medicinas? Ni me dijo que estaba enfermo. Puras esquinas. De todos modos, ni te preocupa. O sea, te vale. Siempre estás pensando en ti en ese aspecto. Nada que ver. Ah, es que luego dices que soy inexagerado y que no sé qué. O sea, ¿qué te digo? Pero siempre vas a mi casa y siempre te amo de que yo ando al doctor o cosas así preguntando. Ay, sí, sí. ¿Casa gordas? ¿Quién es? Un amigo. ¿Por qué casa gordas? Pues una vieja historia. Él era muy, este, ¿qué te puedo decir? Muy amiguera, ¿verdad? Pero él... En su tiempo. En su tiempo, ¿no? Entonces sí le puse así, sí, ponerle. De hecho, ver a alguien que me quería presentar a mí, pero pues, o sea, no se me hacían chicas maduras. ¿Entiendes? O sea, nada, nada fuera de lo normal. Sí, no, yo no sé por qué... ¿Génesis? ¿Génesis? ¿Quién? ¿Génesis? ¿Génesis? Génesis es la chica que... Se ve que eres buena. ¿A qué te refieres cuando le dices a alguien, se ve que eres buena? Que es buena persona. Es la chica que recluté hace poco. ¿Y qué hace a alguien una buena persona? Pues que se ve que, por ejemplo, quiere trabajar, que tiene metas, que tiene objetivos. Y por eso le tienes que estar poniendo eso de que te ves que eres buena. Espera, espera, espera. ¿Qué te dice, cara? Génesis. Es la chica que recluté hace poco. Ah, sí, trabaja con él. O sea, la que conseguiste es trabajo. Ajá, es la que trabaja para mí. No, trabaja para él. No le consiguió trabajo, la contrató. ¿Para ti? Bueno, pues es que soy el reclutador, yo las contrato, o sea... Y a mí ni me querías contratar. No, no, no. La pensaste mucho, ya veo por qué. ¿Tú también trabajaste ahí? Sí, pero... Es que así la conocí, así la conocí, pero no, no, no fue por eso. O sea, yo quería saber si tú estabas segura. O sea, tú no vas a parar y la contrato, se la digas. Bueno, es que ya te digo que fue algo diferente, ¿entiendes? Pues que ahora sí me hizo pensar, me hizo reflexionar. Si supieras que en otras cosas soy buena, nene. Emoji con pavita y emoji rojo acalorado con la gotita. ¿Me contestaste? Pues sí. ¿Qué le contestaste? Ajá. Pues si eso hubieses puesto en el currículum, ya te hubieses mandado otro puesto mejor. Ay, bebé, jajaja. ¿Qué sentido? Te hace falta una mujer en tu vida. Jaja, ¿cómo sabes que no tengo una? Y él le pregunta, ¿cómo sabes que no tengo una? Ella, pues, no ha de ser lo suficientemente mujer. Él, no la subestimes, ¿eh? No por nada es mi mujer. Ella, entonces, ¿por qué? ¿Qué? Ella, entonces, ¿por qué me c***as a mí? No, 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 no. Ay, con razón de que es tu trabajadora estrella, ¿no? Ya ni a mí me querías dar un ojo con tecna. Pues ahí dice otra cosa, ¿eh? Y ella le dice, ¿eh? ¿A quién te estás c***a? No se puede c***a el trabajo. Ella, ¿qué por qué no me c***as a mí? No, me la estoy c***a. No, no, no. ¿Por qué no c***as a mí? Dice otra cosa. Yo tengo novia, otra historia. Escucha lo que está diciendo. Bueno, pero le está diciendo que si no hubiese tenido novia, que sí se lo hubiera dado. Es el lugar porque no la bloqueas o algo. Esa es otra cosa. Porque trabaja ahí y todo. Ay, sí, pero, o sea, de que le puedes poner un límite, ¿sabes? De que, oye, yo tengo novia, la respeto y no quiero esos tipos de conversaciones contigo. Por eso, ¿no? Yo le dije que tengo novia. Ay, pero ¿dices otra cosa? ¿No tienes novia o algo? No, no llegamos a nada. ¿Qué importa eso? Y él, mira, pues, luego dice que nosotros somos los malos. Pues sí. Pero no que es que el momento en el que tú le dices, si no hubiera tenido novia, otra cosa hubiera sido, le estás dando pía a que si te gusta, le estás dando de que hablas a ella en lugar de cortárselas o decirle de que no, ya estás bien. O sea, yo lo que no quiero es que se vaya a trabajar porque a mí me perjudica. Ay, ¿en qué? ¿En que no vas a estar con ella? No, de que se está con una gente p***, pues. ¿En lugar de contratar a alguien más, no? O sea, de que esos mensajes ya van de más. O sea, de que esos mensajes ya van de más. O sea, de compañero de trabajo. No, sí. Ya me desocupé, vámonos. ¿A dónde? O sea, de trabajo. ¿Tienes citados para comer negativo? Es del trabajo. Comen juntos. Es del trabajo, sí. O vas a comer con ella, ya venga a comer. O sea, no, no, no me quieras así como que buscar, ¿eh? Porque, o sea, yo no veo que tenga nada. Según llegas de que es súper cansado, de que quieres comer y la cena ahí, ¿no? Yo no veo que tenga nada de malo, ¿eh? Que yo coma con mi compañera del trabajo. Ay, todos los días, todos los días. Pues todos los días la veo. Ay, sí, todos los días. Ah, mira qué tóxica me saliste. Realmente con mi papá es con Anet y Paulina. Paulina es un amor y Anet es buena onda. ¿Por qué Paulina es un amor? Porque es muy buena, es muy buena compañera. Me ha ayudado mucho. Y el huicho es mi brother. Es mi brother. Sí, 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 sí. Sí, Giselle, nos vemos mañana. Muy bien, hacemos entrevista en tu celular. Es un hombre bien. Y de tus 500 pesos. Amiga que se siente ser tan suertuda, tan afortunada, tener un hombre tan bien portado, tan ahí. Pues no me convence de mucho. ¿Ah? No te convence. ¿Qué no te convence? Mira, yo por algo ando contigo. ¿Qué no te convence? ¿Ok? Le voy a cortarles las conversaciones de que ya sabes. Tranquila, matan 10. Si hubiera querido salir con ellas, ya lo hubiera hecho. ¿Cómo tres? ¿Y quién dijo que no ha salido con ellas? Ya lo hubiera hecho. Pues ahí dice otra cosa, ¿no? ¿Dónde nos vemos aquí? Nos vemos, ¿qué onda? Pero hiciste las llamadas, ¿sabes? No tengo ninguna llamada. ¿En tu trabajo? Uno nunca sabe qué le dices. No, no, no. Yo creo que tú le estás buscando ahí, ¿verdad? Como sea. Algo le estás buscando. O sea, dime si tienes algún problema. Porque tú y yo siempre hemos sido sinceros. Si tú tienes algún problema. Pero yo no sabía que tenías ese tipo de conversación. Muy bien. Pero para eso sí, regresamos a tu teléfono en lo que... Gracias. Pues yo creo que no tienes nada, ¿no? Porque en mi casa... Telegram. ¿Para qué utilizas Telegram? Hay personas que dicen que Telegram es la aplicación de los infieles. ¿Tú terminas? No, más o menos. Mamá, estoy en el grupo de la escuela y ya. Y lo reviso. Instagram. Sí. Aquí por cocina. Entre broma y broma. Pasaron unas cosillas. ¿Por qué te mandan fotos? Pero nada que ver. Ah, yo no se las pedí. Yo no se las pedí. Sin cabezas. Yo no se las pedí. Con la toalla. Solito. Yo no sabía de que yo abrí el chat y ya me estaban las fotos ahí. Ah, ¿y tanto? A tú, tan de sorpresa que ella le dice, ¡eh, Ale, qué guapo! Ay, pero yo no se las pedí. Oye, ¿esa onda? Yo no se las pedí. ¿Pero por qué te las mandó? No sé. Ah, ¿no sabes? No. ¿Pues de qué estaban hablando o qué? ¿Qué le dijiste? ¿Qué, te metiste a bañar o qué onda? Ay, sí, ¿de qué güey? Ya vine a hacer un trabajo. Ven si gustas. Ay, ahorita voy. Ay, sube la uni. A ver, a mí ni siquiera me mandaron fotos. Y me las estabas haciendo de pedo. Ay, esas conversaciones. O sea, ¿qué vato te manda fotos con una guaya? Siempre, o sea, es de que... Pero yo nunca se las pido. Yo nunca se las pido. O sea, que tenés que haberte rindado. No, pero nunca se las pido, ¿sabes? Es de que solito llegan. ¿Por qué te las mandan, pues? No sé. Te miraba haciendo. ¿Dónde estás? No sé. No sé. A ver, ¿qué tal amiguito es? X, es una persona X. Es como tus amiguitos del trabajo, ¿sabes? O sea, te p***as porque yo hago una foto con mi mejor amiga. Pero no quieres que yo me enoje. Ay, los mensajes que no te revisaron en Instagram. Porque un güey te manda una foto en toallas. Imagínate la lavada de cerebro que te daré cuando andes acostada en mi pecho. Dice él. No, nunca le seguí la corriente. De que, ay, el solito me dice eso. Y esa labia, hombre, tenías que ser. Oye. Ay, pues mentira no es. O sea, no fuera yo porque, uy, no. Ya me lo estuviera haciendo de pedo bien cabrón. Y luego después de eso, ella le dice, no quiero llegar a mi casa. Ay, está en la escuela. Ay, 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 ay. Hubiéramos hecho noche de miles. Y tal vez fiamada. ¿Con quién? Nunca pasó nada. Ya, relájate. Cómete un nacho o algo. Ah, ahora yo quieres que me relaje. Ahora quieres que me relaje. O sea, yo quieres que yo relaje. Dice que la comida te pone feliz. No, no, no. ¿De qué es esa fiamada? ¿De qué es esa fiamada? ¿De qué es? ¿De qué es? Yo quiero saber de quién es. Sí, ¿quién es? Creo que ni que una sudadera. Ay, es un piquito. ¿Dónde la dejó? ¿Dónde la dejó? De hoteles. De hoteles. Revisa la conversación. No, o sea, no. ¿Dónde te está? No fui a ninguna parte. Ellos estaban en la escuela. No, no, no. A ver, a ver. A mí se me hace que algo traes. ¿De qué? Porque, o sea, te pones muy así a la defensiva conmigo. Me empiezas a cuestionar de que mis amigas. Y yo empiezo a ver cosas. Las conversaciones. Yo empiezo a ver cosas como de que un vato te manda pinches videos, bueno, fotos. Pero yo no se las pido. Pero, ¿por qué te las manda, pues? Es como si yo le dijera de que... ¿Por qué te las está mandando? No sé, no sé. Es como si yo le dijera de que, oye, a ver, ¿qué dañaste? Yo lo sé, yo lo sé. No me salgas con esa mamada. ¿Por qué te las está mandando? ¿Qué pedo? ¿Quiere contigo o qué? ¿Qué voy a saber? ¿De qué más me tengo que ensalar? No hay nada. ¿De qué más me tengo que ensalar? Ay, es mi amigo. ¿Cómo se llama? Emanuel. ¿Tú lo conoces? No. Ay, es el de la uni, no mames. Pues yo lo conozco a tus amigos de la uni. Yo lo tengo que correteando, lo tengo que ir buscando. ¿Algo? ¿Cómo quieres? ¿Quieres él? Es el mismo. ¿Tampoco es para que te pongas a ti? ¿Y él al que le pones? Ay, es mi ex, se podría decir. ¿Que todavía le hablas o qué? Ay, que no le hablo. Le ponemos tan... ¡Eso ya tiene mucho! ¿Todavía tiene las gustas de tu ex? No he borrado nada. No he borrado nada. Ni tú ni yo tenemos fotos. Porque ni quieres. Te las pasas del trabajo. ¡Lleno de besos! Y te las pasas con dos. Ni siquiera me agarras la p*** mano, güey. Ay, güey. Te vas con otras. ¿Qué? Te vas con otras. Sí, pero yo no les agarro la mano. Yo no les agarro la mano a las otras. ¿Pues quién dijo? ¿Quién dijo? Ahora resulta. Ahora resulta. O sea, con otros. ¿Qué güey que te manda fotos? No he borrado nada. No he borrado nada. Se están besando en la boca. No he borrado nada. Es el mismo. No he borrado nada. Pero es el 24 de septiembre. Me he borrado nada. Pero no he borrado nada. O sea, que todavía te sigues viendo con tu ex. Obvio. No, ya no. Te quedan juntos. O sea, que te sigues viendo con tu ex. Se hacen mascarillas. No. O sea, que te sigues viendo con tu ex. ¿De otra cosa? Pues no hay nada. No, no, no. Sí, de una vez. Dime, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Acuérdate de lo que te dijo mi papá, ¿eh? ¿Y quién es el que te manda fotos sin camisa? Ah, se guardaron. Estaban en un grupo. Ajá. ¿Y por qué manda eso el grupo? Yo qué voy a saber. De que, ay, oye, no me desconoces así. Porque se enojan. No, no. O sea, ¿eso es normal? O sea, que tus amigos te manden fotos como que se me... Varias personas. Somos varias personas. No nomás estoy yo. O sea, y el de los besos, ¿qué? ¿Y el güey de la finchito? Ay, no me has contestado. ¿Ese c***o? Sí, es un amigo de la uni. Ni le hablo casi. O sea, no, no, no. Es un amigo de la uni. No le hablo casi, pero me manda fotos. O sea... Cristia, ¿quién es? Ah, es el sobrino de mi mamá. No, pero sin registrar. Este es el güey de las fotos, morra. No es un grupo. No, no, no. Ese es. Siempre es él. No, no. Él es mi amigo de psicología. Yo ocupaba... Josué. Se llama Josué. Psicología. Sí, dice que... O sea, tú ni estudias psicología. No, pero ellos ocupaban de que una practicante para darles así como de que... ¿Tera qué se podía decir? ¿Tú te prestaste o qué? Ay, él sí me ha ayudado en mis proyectos en la escuela. Es un amigo. Ya te dije, provee de esa morra y lo que le espera. Porque si ese güey tuvo esa conducta contigo, no dudes que la tendrá con ella. ¿Quién? Y al rato va a estar toda dolida porque su p*** y príncipe su la va a cambiar por otra. O sea, es problema, no es de tu amiga, es el güey. ¿De quién habla? ¿De quién habla? Ay, ya tiene mucho eso. Yo ni idea. Me dieron temas de llorar tan rápido. Ya me cambió el 14 de abril. ¿Pero cuánto llevan ustedes? Se supone que llevamos un año. ¿Pero si me cambiaste esto a las otras? O sea, todavía se hace la víctima de que su amante le puso el cuerno. A ver, a ver, a ver. Primero, te pones bien tóxica conmigo. Pues ya vimos por qué. Ahora, ya que estoy viendo aquí claramente que un vato te manda fotos, todavía te me pones así, mija. Pero yo no les pido las fotos. Extrañas todo lo bonito, pero ¿recuerdas que también pasaste cosas malas con él? ¿Esas cosas también las extrañas? ¿Quién es? Obvio, eso no. Acuérdate por qué te alejaste de él. Y es un gran paso por ti, bienestar, y has estado muy bien. ¿Para ti podría ser la pena regresar con él, pese a todo lo que pasaste? Un amigo. ¿Qué es? ¿Un amigo? ¿Qué no entiendes eso? Fabricio. O sea, nunca pasó nada. Claro que sí, guapo. Ya quiero ver esa carita, chup. ¿Qué? ¿Quién es ese güey? Es un amigo. ¿Qué? Es un amigo. ¿Y por qué se la chupas a tu amigo? Es un amigo. Ay, nunca pasó nada tampoco. ¿Qué chingado estabas chupando o qué? Que nada. Es un amigo, solo me mandó las cosas. ¿Y esa m***a qué? Ay, güey, no pasó nada. Ay, güey, no pasó nada. Ya que tú nunca estás, ya me pones excusas de las fases de que seguí trabajando con amiguitas. Hasta la cuerda, la barra y todo. Ay, qué es un amigo, ¿qué no entiendes eso? ¿Qué amigo ni qué? Era mi papá que te quita las pinches. No, 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 no. Ya es el carro que... Ay, ni para un carro tienes, pinche perro muerto de hambre. No te hagas la víctima conmigo. No me estoy haciendo la víctima. No me la lleves. No, 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 te vas a ir a pata. Te vas a ir a pata. ¿Sabes qué? Le voy a decir a tu padre. Ay, mi papá qué. ¿Para qué? Ay, sí, de que lástima te va a tener. Pero explícame esto, explícame esto, explícame. No, hay lástima. Que esa p***a te quede, güey, no mames. Con razón ibas a mi casa, nomás viste que mi papá tenía dinero y ahí vas. Ay, cállate. O sea, para eso querías que confiara en ti. Para eso. Ay, sí. Tampoco es muy santito, eh. Te pones de lastimar, mamá. Ay, sí, sí. No mames. No mames. ¿Qué p***a mentira me estás pendiendo, güey? No mames. Yo pensé que era p***a morra madura, que sabía lo que quería. Pero no, no mames. Ay, no, si sabes lo que quieres. Sí, sabes que ya me di cuenta por qué tu ex se dejó. Ya me di cuenta por eso te dejó tu ex. ¿Y tú qué? ¿Sabes qué? Ay, las morras con las que hablabas, ¿o qué? Cállate, 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 cállate los hijos, cállate. No me estés hablando así, a mí no me estés hablando así. Cállate los hijos. Ustedes, no me estés hablando así. Ya cállate los hijos. No me estés hablando así. ¿Sabes qué? ¿Cuándo mi papá gente le va a saber, eh? Sabes que tu supuesto p***a tenía razón, que es obvio, eh. Ay, qué, qué, pinches hombres todos son iguales, perros, infieles. Sabes que cuando lo hacíamos tenía que pensar en otra. Ay, cállate, no estoy jugando. ¿Sabes qué? No estoy jugando, eh. Tu ex novia tenía razón. No estoy jugando. Por eso te dejó tu ex novio. Cállate. Por eso te dejó tu ex novio. Cállate. Por eso te dejaron. No estoy jugando. No estoy jugando. No estoy jugando. No, no me estés hablando así. ¿Cómo te espera que me hables así? El teléfono del amigo y su dinero se quedó aquí. Ay, amigos. Pues, ¿qué les digo que no hayan visto ya? ¿Han estado en esa situación? Ay, no. Qué feo se siente cuando llegan al extremo de ya el contacto, de ya la violencia. Porque imagínate lo que es pensar que una persona a la que le diste caricias, a la que le diste besos, abrazos, amor, con la que compartiste tu aliento, tu alma, de repente sea la misma persona que ahora te está causando dolor, que te está hiriendo verbalmente, psicológicamente. Que te está faltando el respeto y que encima de todo te está haciendo pasar un momento que se va a quedar grabado en tu cuerpo para siempre. Porque a veces la mente bloquea las cosas. Olvida, perdona, supera, trabaja, sana. Pero el cuerpo, el cuerpo tiene registrado el momento preciso en el que te rompen el corazón. Pues, hasta aquí llegamos con eso, amigos. Espero que lo hayan disfrutado. Bueno, yo me siento un poco rara porque, pues, obviamente, la verdad, uno no se acostumbra a recibir ese tipo de energías, ese tipo de sensaciones. Siempre es una sorpresa, ¿no? O sea, vamos buscando, pero al final uno no sabe si encuentra o no encuentra. Si ustedes quieren encontrar y buscar junto con nosotros, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Yo voy a estar leyendo sus comentarios y les estaré dando un corazón. Recuerden seguirme en mi Instagram, como le dice Rodríguez Oficial. Bueno, nosotros seguimos en Ensenada. Ya vieron que la infidelidad aquí no tiene límites. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.